Sí, yo creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida, inocentes, tiene que usarse la inteligencia, no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra, yo sé que responden a veces los soldados, los marinos, porque son atacados, y se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia, no seguir con el uso de la fuerza, queriendo resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Es un desgaste también para las fuerzas? Sí, se afecta mucho en las instituciones y hay que proteger, hay que defender a las instituciones. ¿Considera esto entonces una masacre? ¿Lo califica como tal lo que pasó en Tamaulipas con los menores y la marina? Pues este, perdieron la vida, inocentes, llámele como usted quiera. Señor, habla de dos refinerías, pero aquí en Guanajuato está el problema del robo de combustible, del huachicol, ¿cómo se va a combatir? Ya hablé de que el huachicoleo no solo se da abajo, se da arriba también. ¿Pero cómo lo combatiría? ¿Cómo se va a combatir, señor? Que no...